buenos días buenos días profeas ¿cómo están? con sueño ay Dios que barbaridad no les ajustó la noche ¿verdad? ¿no les ajustó la noche? muy poquito ahora pues entonces las voy a acostar desde las 3 de la tarde para que duerman y se levanten ya a las 6 de la mañana a las 6 y estén despiertas eso voy a hacer yo eh Dadi ¿qué pasa? que no me enciende cámara Dadi se fue Dadi 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 ¿dónde? usted sabe que tiene que estar con la cámara encendida ¿verdad? o hay que estarle diciendo todos los días que encienda cámaras no ok la próxima vez que usted no me encienda cámaras le voy a bajar 10 puntos porque no voy a estar siempre Dadi encienda cámaras Dadi encienda cámaras ok bueno nos vamos a ir a la página 74 Denise ¿qué pasa con la cámara? ¿con qué uniforme anda Denise? con el de física ¿qué pasa con la camisa roja? es que como estaba yo ya no me he acercado solo compóngame la cámara porque no la veo cuando trabaja hija ok vámonos a la página 74 la solicitud de empleo y la hoja de vida ok nombre y la fecha de hoy tu nombre y la fecha de hoy el responda cuando una persona necesita un empleo ¿qué textos funcionales debe redactar? ok ¿qué pasa con la cámara no? no no tienes ㅇ ¿qué acontece con la cámara de Performa de Emergency Gracias. 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 ¿Todas terminaron? todos terminaron ok entonces vamos con el tema vamos a ver quien me ayuda solicitud de empleo solicitud de empleo es un documento que se redacta con la finalidad de solicitar algún trabajo en una institución su función es informativa pues en él se incluye una presentación personal esto le ayuda al entrevistador a conocer mejor las habilidades del postulante la solicitud de empleo también es un formulario en el que una persona hace una petición formal para obtener un puesto de trabajo este documento incluye la fecha en la que se los datos de contacto del postulante y de la empresa empleadora y una explicación breve y concisa de por qué se está interesando en ese trabajo ok hasta ahí nomás entonces el currículum en la solicitud de empleo también se le dice currículum vita ¿por qué? porque es un resumen escrito y ordenado de las experiencias formativas y laborales ¿cuál es el objetivo? de mostrar la la formación de cada una de las personas que van a solicitar un puesto y para que le permita acceder a qué a la selección toda persona que va a solicitar un empleo tiene que presentar qué tiene que presentar una solicitud de empleo y tiene que presentar una hoja de vida o sea junto a a su a su currículum va la solicitud de empleo entonces permita un momentito ok disculpen entonces bueno vamos a ver entonces decimos que la solicitud es un documento que se redacta con la finalidad de solicitar un empleo como les decía la solicitud de empleo y la hoja de vida siempre van de la mano la solicitud de empleo es una especie de carta así va una especie de carta que puede ser física o digital generalmente siempre se manda cuando van a solicitar un empleo se manda en físico y se presenta se manda en digital y se presenta en físico porque muchas veces las empresas lo piden que lo manden por correo luego cuando ya llaman a la persona que hace la persona presentarlo en físico para postularse para ser contratado en una empresa la mayoría de las empresas siempre piden la solicitud de empleo como primer contacto entre el empleador y el postulante entonces eso es lo que tenemos la solicitud de empleo una solicitud de empleo se redacta de acuerdo con estos parámetros recopilar la información personal académica laboral relevante para el puesto de interés en este se debe incluir las habilidades las experiencias laborales entonces qué es lo que hace en primer lugar recopilar la información personal oigan bien pongan atención porque lo van a redactar entonces aquí les estoy les estoy dando los pasos lo primero que tienen que poner que es la información personal su nombre fecha de nacimiento teléfono lugar donde viven eso es lo que sus datos personales en otras palabras sus datos personales después tienen que escribir su formación académica después su información laboral lo más relevante que esté de acorde con el puesto que ustedes van a solicitar en este se deben incluir las habilidades y las experiencias laborales otros trabajos que ustedes han tenido luego van a escribir el nombre del puesto que solicita la pretensión salarial y disponibilidad de tiempo entonces aquí van a escribir el puesto que están solicitando ustedes en la empresa cuánto quieren ganar es la pretensión salarial cuánto más o menos quieren ganar usted y la disponibilidad del tiempo que ustedes tengan para trabajar luego tienen que redactar un borrador con los datos de la solicitud y revisarlo para corroborar la claridad y verificar cualquier error de ortografía o redacción primero tienen que hacer un borrador y luego después de la solicitud de empleo ya después entonces ya van a hacer ya van lo van a hacer lo correcto firmar la solicitud con un lápiz tinta negra enviar o presentar la carta de solicitud de empleo junto a la hoja de vida que es su currículum vita ok entendieron ahora vamos con ahora vamos con la hoja de vida pero antes ok vamos mejor de un solo lo leemos si la hoja de vida es un documento que se redacta con el objetivo de responder a una oferta de trabajo presenta una relación ordenada de los datos académicos profesionales de una persona en él se incluyen las competencias o las habilidades que tiene un individuo para desempeñar de manera idónea el puesto al que es un documento es un documento ya les había dicho yo que se redacta con el objetivo de responder a una oferta de trabajo presenta una relación ordenada de los datos académicos y profesionales entonces van a que cuando ustedes van a hacer su currículum van a poner hasta una foto van a escribir su nombre y van a escribir van a van a colocar una fotografía y van a presentar una van a presentar una relación ordenada de todos sus datos académicos y profesionales entre ellos tenemos los datos personales ahí tenemos nombres y apellidos lugar y fecha de nacimiento número de identidad número de registro tributario nacional estado civil dirección teléfono móvil correo electrónico formación académica relación organizada de los estudios cursados formalmente entonces como ya vemos en los datos personales va todo lo que es el nombre apellido su fecha de nacimiento su número de tarjeta de identidad el registro tributario nacional para quienes lo tienen porque no todo mundo lo tiene estado civil si es soltero o es casado dirección la dirección de su casa su teléfono su correo electrónico ok luego en la formación académica tenemos relación organizada de los estudios cursados formalmente van a comenzar desde desde lo que son actualmente verdad si tienen la persona tiene un título universitario entonces desde ahí va a comenzar luego otros estudios o formaciones complementarias los nombres de los cursos de educación informal es aconsejable incluir los cursos recibidos en otros idiomas herramientas digitales o programas informáticos entre otros aquí en otros estudios ustedes van a van a escribir los cursos que han recibido qué idiomas habla qué programas de computación maneja eso es lo que van a escribir ahí luego hay los cursos todos los cursos que ustedes hayan recibido seminarios que más conferencias todo eso que hayan recibido congresos todo eso va en otros estudios de o formación complementaria luego en la experiencia profesional dice descripción ordenada de las empresas donde ha trabajado van a ir escribiendo el el trabajo que que tienen en la actualidad y cuáles han tenido de forma ascendente luego tenían las referencias van a ser generalmente se se ponen tres nombres de tres personas que los puedan recomendar a ustedes digamos María licenciada María López digamos ella le da una referencia le dice cómo son ustedes si son responsables o no son responsables ella le firma la nota y ustedes la juntan con sus con sus documentos con su hoja de vida en su hoja de vida tienen que acompañar siempre los los diplomas y todo eso que hay que ustedes hayan recibido porque cómo van a comprobar ustedes que recibieron una conferencia o que asistieron a un congreso solo presentando que lo que les avala ok me subrayan el tema por favor entendieron entendieron iban viendo siempre la solicitud de empleo es un documento parecido al currículum vita se parece bastante o que Gracias. 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 Les voy a mostrar una solicitud de empleo. Gracias. 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 Vamos a compartir pantalla. Ok Vamos a poner esto arriba Ok, aquí tenemos Voy a ver si la puedo hacer más grandecito Ok Vamos a poner esto arriba Bueno, como podemos No sé si ustedes lo miran bien ¿Lo miran bien? Sí, profesor Ok, entonces tenemos solicitud de empleo Ahí dice cargo solicitado Gerencia de operaciones La fecha, la fecha que van a solicitar Dice el sueldo mensual deseado Luego tenemos el apellido paterno Apellido materno Nombre de la persona La edad El sexo Domicilio Colonia Teléfono Teléfono celular El municipio donde vive El código postal Lugar de nacimiento Nacionalidad Correo electrónico Con quien vive La fecha de nacimiento Cuánto la estatura que tiene Y el peso ¿Qué documentación? Número de seguro social Eso No sé qué es Pasaporte El número de pasaporte Si ha prestado el servicio militar Si no, pues no Licencia de manejar El número de licencia Estado y salud Cómo considerar su estado de salud Padece alguna enfermedad Pertenece a algún grupo Social o deportivo Datos familiares El nombre del padre Si está vivo o está muerto El nombre de la madre El nombre de la esposa Eso es lo que tenemos ahí Y dónde viven Cada uno de ellos Escolaridad El nombre de la escuela La primaria Como les decía La primaria La secundaria Preparación vocacional Profesional Universitario No aplica Entonces estamos Esta es una solicitud ¿De qué? Vamos a ver Esa era una solicitud ¿De qué? De empleo Luego en el cuaderno Tenemos En su cuaderno En la página setenta y cinco Tienen lo del currículum vita Tienen lo del currículum Tienen lo del currículum ¿De qué? La secundaria La secundaria Ya les voy a dar un ejemplo de públicos. Gracias. Ok, ahora les voy a presentar. Vamos a compartir pantalla. Ok, aquí tenemos un currículum, tenemos el nombre de la persona, la dirección de su casa, su teléfono, el correo electrónico y hay una descripción ahí que dice estudiantes, gestión de ventas y espacios comerciales, cursando el último año con la nota media más alta del curso hasta la fecha. Con asignaturas dedicadas a la lógica de almacenamiento y aprovisionamiento, valores basados en el compromiso, el orden y la eficiencia. Entonces aquí ella no es graduada todavía, entonces está dando un pequeño, una pequeña explicación. Luego tenemos la educación, grado superior en gestión de ventas y espacios comerciales, describe, hace la descripción de lo que sabe. Luego bachillera en ciencias sociales, después dice que es voluntario de la Cruz Roja, las habilidades, el idioma que habla. Entonces, como vemos, ella aquí no está poniendo sus, dónde estudió ni nada y eso tiene que ir en el currículum. Vamos a ver, permítanme, voy a ver si encuentro otro que. Vamos a ver, permítanme, voy a ver si encuentro otro que. Gracias. 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 Ok. Ok, entonces ya vemos ahí lo que es el currículum tienen que trabajar en la hoja de actividades. Ok. Entonces vamos trabajando en las hojas de actividades. Gracias. 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 Bueno, jóvenes, nos vemos. Trabajen y tienen hasta las 3 para subirme la tarea, ¿ok?